Hola gente que tal, yo soy Mike Sierra y hoy voy a contarles lo que podemos encontrar en esta nueva entrega de los juegos protagonizados por el más cobarde de los hermanos Mario. En esta ocasión Luigi y Mario junto a sus carismáticos amigos son invitados a un hotel de lujo para recibir unas muy merecidas vacaciones. Pero no tardarán en descubrir que todo esto es una trampa orquestada por la dueña del hotel y un antiguo enemigo, por lo que de nuevo Luigi se verá encerrado en este hotel lleno de fantasmas, en el cual tendrá que adentrarse y vencer sus temores para poder rescatar a su hermano y sus amigos, quienes han sido encerrados en cuadros por el rey Boo. Como ya es clásico de Nintendo, la historia es muy simple y poco profunda, pero donde realmente destacan todos sus juegos es en el gameplay, y Luigi's Mansion 3 no es la excepción, pero hablaremos más detenidamente de este. Al ser la tercera entrega de la franquicia, el gameplay es muy familiar, continuamos usando la expiradora como herramienta principal. La función de las succionantes G o 1000 es la de atrapar a los fantasmas que nos dificultan el camino, pero para eso habrá que usar primero la estrobombilla, que trae incluida para aturdir con la luz a los enemigos y luego comenzar a succionarlos con el joystick izquierdo, jalando al lado contrario al cual el fantasma intenta huir, bajando poco a poco su vida hasta que al fin quede atrapado. Pero en esta entrega, este no es el único método para acabar con los fantasmas, pues cuando comienzas la succión, sobre la cabeza de Luigi aparece un medidor que se irá llenando y cuando esté completo, nos permitirá al oprimir el boton A, aporrear a los enemigos contra cualquier superficie, incluso otros fantasmas. Lo que les bajará la vida mucho más rápido y nos permitirá despejar las zonas de enemigos de manera eficaz, sobre todo cuando aparecen muchos de ellos. Y créanme cuando les digo que en este juego pueden llegar a aparecer una cantidad algo abrumadora de enemigos. Y esas no son las únicas novedades que trae la jugabilidad de Luigi's Mansion 3, pues ahora nuestra siempre confiable aspiradora puede lanzar una ventosa con cuerda que se puede adherir a un gran número de superficies y objetos. Su uso es muy parecido al que hacemos para aporrear a los fantasmas, ya que al lanzar el chupón tendremos que succionar y jalar hasta que se llene el medidor, y luego presionar A para lanzar por los aires el objeto del cual deseamos deshacerlos. Ya sea para obtener lo que se encuentra en su interior, quitar alguna barrera o encontrar alguno que otro secreto. Y para los secretos, objetos ocultos y algunos enemigos, también está el desoscurizador, que es un uso secundario de la lámpara de Luigi. La cual libera unas luces psicodélicas que al alumbrar ciertas zonas del escenario harán que se revele lo que sea que esté escondido por ahí. Otro de los agregados del gameplay de este juego es el propulsor, que básicamente le permite a Luigi dar un salto super potente hacia arriba al apretar al mismo tiempo los gatillos ZL y ZR. Ya que a diferencia de su hermano Mario, este ya no recuerda cómo saltar, a pesar de que lo hace en otros juegos de Nintendo. Este movimiento puede parecer algo innecesario, y yo mismo lo ignoré durante un tiempo, hasta que descubrí la gran utilidad que puede tener. Ya que la pequeña onda expansiva que lanza puede hacer que los enemigos se dispersen cuando rodean a nuestro personaje, e incluso evadir algunos de los ataques de los fantasmas. Eso y otras cosas que solo están limitadas por la imaginación del jugador. Pero la mayor novedad de este juego es Gomi Luigi, o Luigi en inglés como lo quieran decir. Este nuevo compañero es una copia exacta de Luigi, pero su cuerpo está hecho de una sustancia gomosa que podría recordar un poco a Flover, y al igual que él es completamente verde. El papel de Gomi Luigi es el de ayudarnos durante la partida, ya sea a combatir a los fantasmas o a resolver puzles en los que requieran más de una aspiradora. Además, gracias a su cuerpo de consistencia maleable, este puede acceder a lugares a los que Luigi no. Por lo tanto, su ayuda se hará de especial necesidad cuando se trata de obtener los coleccionables que hay escondidos durante todo el juego. Pero la verdadera novedad de este sergo luminoso, es que gracias a él, se nos da la oportunidad de jugar con un amigo en cooperativo gran parte del modo historia. Y esta vez sí es cooperativo de verdad, no como en Super Mario Odyssey donde otro jugador solo puede controlar a la gorra de Mario. Aunque claro, la campaña puede jugarse completamente en solitario. La diferencia recae en que al estar bien cooperativo, Gomi Luigi está todo el tiempo activo, mientras que en solitario el uso de este hace que Luigi se quede dormido y sea más vulnerable a ataques, y hay que ir intercambiando el control entre cada personaje para todo lo que sea necesario hacer uso de él. La única debilidad que aqueja a este nuevo amigo verde es el agua, ya que solo una gota acaba con él inmediatamente. Creo que no debo aclarar que las antiguas funcionalidades de las succionantes regresan en esta entrega, tales como succionar objetos específicos para luego lanzarlos y el de cargarle a potencia de la estrobombilla para activar los diferentes sensores de luz que hay repartidos por todo el hotel, o cegar a un mayor número de enemigos. Aunque todas estas mecánicas en general suenan muy simples y pueden llegar a hacer creer al jugador que el juego no va mucho más, es realmente sorprendente lo que se puede llegar a hacer con ella, si el jugador pone a trabajar su imaginación, ya que estas no solo están diseñadas para el combate, sino que también son de gran ayuda en la exploración de los niveles. Y es que los niveles y escenarios, al igual que las mecánicas de juego, pueden parecer muy sencillos a simple vista, pero recorrer cada piso del hotel termina siendo una aventura única, gracias a la ambientación de cada uno, ya que estos pueden ser tan comunes como las habitaciones del mismo hotel, o de repente llegar a encontrar todo un laberinto egipcio. Pero no crean que es solo recorrer esos pasillos, pasear las habitaciones de fantasmas y luego enfrentar al jefe para avanzar al nivel. No, cada uno de estos está diseñado para contener un gran número de secretos y múltiples posibilidades. Nintendo con Luigi's Mansion 3 vuelve a dar una cátedra de cómo hacer un sandbox, hasta en el rincón más extraño podemos encontrar algo que nos puede ser útil en nuestra aventura, como dinero, algunos objetos que nos permitan abrir el camino, llaves e incluso coleccionables. Puede que ese cartel en la pared te esconda algo más allá que el tapiz. Todo ello va junto a la resolución de puzles, que tal vez no sean de una extrema dificultad, pero estoy seguro que a más de uno les va a romper la cabeza durante mucho rato. Es esa mecánica de encontrar todo y cada uno de los secretos que esconde este título lo que lo hace genial. En general, los coleccionables realmente importantes son dos. Las joyas, que se podrán encontrar hasta 6 en cada nivel, ambientada cada una con la temática del piso en el que se encuentre, y los bus, que son esos fantasmas redondos y blancos que se esconden por todo el hotel y habrá al menos uno en cada nivel. Podrás ir viendo tu progreso de obtención de estos en la galería del juego. Debo mencionar que en esta galería aparecen como coleccionables los tipos de fantasmas que vas atrapando, los jefes que hayas derrotado, y también la razón por la que les digo que este juego esconde muchos secretos. Y es la última colección de fantasmas llamada Entes Poco Comunes, pues es aquí donde no he podido encontrar ninguno, aunque puede que estén escondidos en alguno de los modos multijugador online que tiene Luigi's Mansion. Pero las cosas no se detienen aquí, pues por primera vez en un juego de Nintendo hay una lista de logros, que van desde conseguir coleccionables hasta la manera de derrotar a cada tipo de enemigo. Estos en su mayoría son ocultos y no sabrás que los has obtenido hasta que aparezcan las notificaciones en la pantalla, pero es muy gratificante cuando estos aparecen. Queda claro que para los jugadores que gustan de completar los juegos al 100%, este les va a dar muchas horas de diversión, además de ser más que rejugable. Yo llevo más de 22 horas jugadas y aún me faltan muchas cosas por descubrir, pero el que quiera una aventura más directa, bien puede pasarse el juego en unas 10 horas. ¿Qué puedo decirles del apartado técnico de este juego? Bueno, para empezar, hablemos de los gráficos, que francamente me han sorprendido, pues se ven realmente bien tanto en modo portátil como en el dock. Aún siendo un juego donde los modelados son caricaturescos, el juego entre luces y las sombras con las texturas logran ofrecer una muy grata experiencia. Hay que ser claros, estamos hablando de un juego hecho para la Nintendo Switch, una consola no muy potente en cuanto a gráficos, pero lo que ha logrado Nets Level Games no lo he visto en ningún otro exclusivo de esta consola. En modo portátil va a una resolución de 720p y en el dock llega hasta los 1080p, aunque aquí se le puede señalar que las sombras decaen un poco y el anti-aliasing tampoco es de lo mejor, sobre todo en las cinemáticas, pero nada que afecte de gravedad. Entiéndame, yo jugué la mayoría de esta entrega en sobremesa, en una TV 4K y el rescalado no me ha dificultado nada el disfrutar de cómo se ven los gráficos. A diferencia por ejemplo de Super Mario Odyssey, donde los gráficos decaen mucho en el modo portátil, o en Zelda Breath of the Wild, que tiene resolución dinámica en ambos modos y aún así nunca tuvo FPS estables. Cosa que Luigi's Mansion 3 sí, ya que en mi percepción los 30 FPS en los que corre nunca decayeron en ningún momento. A pesar de que en este título aparecen en pantalla una buena cantidad de enemigos, la gran mayoría de los elementos del escenario son destruibles. Un rendimiento simplemente excelente. La obsesión de los detalles en este juego no se queda atrás, pues a pesar de ser realizado por una compañía canadiense, el sello de calidad de Nintendo sigue estando presente. Las animaciones junto con los sonidos son espectaculares, desde la destrucción de un simple jarrón, las caras y reacciones de los sustos de Luigi, cada uso de la aspiradora, hasta el sonido y animación únicos para el atrapar de los fantasmas, sobre todo los jefes, son realmente gratificantes. Aunque eso sí, echó mucho de menos la ausencia del clásico silbido de Luigi del primer juego. Aunque este no deja de estar presente en la banda sonora, ya que podremos escuchar varios temas a lo largo del hotel que incluyen la tonada clásica. Y aunque es destacable que en cada nivel del juego existe una tonada exclusiva para cada ambientación, es necesario mencionar que esta no incluye temas que en realidad se queden en la cabeza del jugador. Y llegué al grado de estar silbando yo mismo la tonada de Luigi's Mansion mientras jugaba. Y bueno, muy a mi pesar, y la verdad rebuscando un poco, debo hablar de los errores de este juego. Porque sí, Nintendo hace juegos estupendos, pero nadie ha hecho aún el juego perfecto. Como la gran mayoría de los juegos, Luigi's Mansion 3 no está libre de algunos bugs. Y aun cuando me han salido muy pocos, hay uno en particular que sí me ha estropeado ligeramente de la experiencia del juego, y se basa en las colisiones de los enemigos. Claro, los fantasmas pueden atravesar paredes, pero es que a veces estos no regresan, o se quedan atoradas en ellas, lo que impide que puedan ser capturados. Y la solución es quedarse a esperar que por algún milagro se libere o reiniciar el juego en un punto de control anterior. Pero el error que realmente me chocó bastante, es el de los controles y la puntería. Pues estos son prácticamente los mismos que en la primera entrega de la franquicia. Por lo que arrastra consigo los fallos a esta tercera parte. Me explico. Cuando usas la aspiradora, la apuntar con ella puede ser un poco complicado y lento. Sobre todo cuando estás en modo desoscurizador, el cual en ocasiones se usa contra enemigos. Es prácticamente imposible moverlo, ya que el botón que usas para activarlo, está en el mismo lado que el joystick derecho que se usa para mover la puntería. Además de que cuando estás aspirando, el personaje se mueve únicamente en una dirección. Esto puede cambiarse en el menú, pero la otra opción es el movimiento libre de la aspiradora, que le quita aún más precisión. Y todo esto se agrava cuando se usan los Joy-Con divididos para jugar en cooperativo. Pues esto solo tiene un joystick cada uno, lo que provoca que todo el tiempo se esté cambiando primero de dirección y luego accionar la aspiradora. Es recomendable que en el multijudador local se hagan uso de los controles completos. En general eso ha sido lo más grave que me ha sucedido en cuanto a errores, pero nada ha sido suficientemente grave como para arruinar al 100% de experiencia del juego. Creo que durante esta reseña ha sido bastante obvio sobre lo que opino de este juego, pero por las dudas se los digo directamente. Luigi's Mansion 3 me parece un juego espectacular y completamente recomendable para cualquiera que posea una Nintendo Switch. Tal vez no sea material para hacer juego del año, pero definitivamente Nintendo y Nets Level Games nos han traído un verdadero juegazo que nos brindará muchísimas horas de juego y es muy satisfactorio en muchos niveles. Sin lugar a dudas un imprescindible que cualquiera debe jugar al menos una vez en la vida y que junto a su primera entrega se convertirán en grandes clásicos del catálogo de la gran N. Como siempre, espero en la sección de comentarios y opinión del juego. Y sin más, por el momento yo me despido, nos vemos en un próximo video. Adiós.